¿Qué es la tecnología de Dupont Agro? Con nosotros está el semillero Don Mario y Nidera, que aportan lo que es soja STS. Entonces, esto va a ser una combinación de un herbicida con una soja STS que tolera la aplicación que es selectiva para este tipo de producto. Como características generales del herbicida, es un herbicida muy plástico en el uso, se puede usar tanto en barbecho largo en los meses de abril o mayo, o en barbechos primaverales por septiembre o octubre previo a la siembra de la soja STS. El herbicida abarca tanto malezas de hoja ancha como malezas gramiñas anuales, y también el control de maíz y sorbo huacho. Entonces, básicamente estamos aportando una nueva herramienta, una herbicida muy residual y una herbicida muy potente en malezas como rama negra, por ejemplo, que hoy es una maleza que está siendo bastante difícil su control y su manejo. Así que estamos siendo muy optimistas con esta introducción de esta nueva tecnología. Arvales en esta edición de Expo Agro está presentando un lanzamiento de dos productos, hablando de semilla híbrida de maíz. Está presentando en ciclos templados un nuevo híbrido que es el Arvales 2155 HX, y en ciclo tropical se está presentando el 2111 también HX. Además, y una de las noticias que tenemos es que nuestros híbridos, tanto 2310 como 2180 y como 2194 de ciclo templado, este año hacemos el lanzamiento de la tecnología RR. Nosotros vamos a tener esos mismos híbridos con la tecnología que lo veníamos trabajando, que era MG, y va a salir una versión adicional que es MGRR o HXRR de acuerdo a cada producto.